ahora vamos a aprender a tejer estos zapatitos que están hechos en la técnica de crochet están hechos anchos para que a la hora de que ustedes pongan la cinta se frunzan y forma un volado a la parte de arriba son para bebés de a partir de tres a seis meses los materiales que necesitamos para hacer estos zapatitos son 30 gramos de por cada uno de estos de este hilo que es delgadito tipo bebé luego lo hemos tejido con este crochet de 2.5 milímetros necesitamos también cinta estos ganchitos para marcar este gancho para poder pasar la cinta este gancho es especial para pasar cintas y la tijera para hacer este zapatito a crochet lo primero que tenemos que hacer es la parte de abajo sea la suela y luego se va tejiendo los costados vamos a comenzar con una cadena de 15 o sea ponemos 15 cadena 3 4 5 y así hasta que tengan 15 una vez que tengan ya tejida las 15 cadenas entonces es mejor marcar con estos marcadores la cadena número 15 ya entonces así es más fácil luego seguir tejiendo la suela ahora vamos a tejer 15 varetas entonces para hacer la primera tejemos 2 varetas 3 cadenas entonces luego en cada cadena ustedes van a tejer una vareta entonces ustedes saben que esta cadena que ya está la marca ya corresponde a la que acabamos de hacer entonces en la siguiente ustedes van a tejer 15 varetas en cada cadena van enganchando las 15 varetas hasta llegar a la esquina ya he tejido las 15 varetas entonces en la última cadena ustedes van a volver a tejer otra vareta ya esta es la cadena número 15 entonces se vuelve a tejer otra vareta y luego dando vuelta al tejido vamos a comenzar a tejer también las varetas vamos a tejer también las varetas igualmente en las 15 y en esta que hemos tejido 2 entonces comenzamos con esta cadena para tejer las varetas entonces así ustedes van a ir tejiendo en cada cadena una vareta hasta que tengan una que hemos puesto en la vuelta y después 15 más hasta llegar al final acá ya terminé de tejer las 15 varetas y he puesto una marca en la vareta que hemos hecho de aumento o sea hemos puesto estas son 15 varetas esta vareta de aumento y luego nuevamente 15 varetas entonces lo que ahora es lo que falta hacer para ya cerrar es hacer la vareta de aumento entonces ustedes tejen la vareta de aumento sacan ya esta señal y luego lo cierran con la primera vareta lo cerramos con un punto deslizado así entonces así hemos hecho ya la primera hilera entonces vamos a marcar también la vareta de aumento que eso nos va a guiar a la cuando sigamos haciendo la plantilla entonces ahora la segunda hilera en la segunda hilera vamos a tejer en la primera vareta que hemos hecho o sea en esta primera vareta vamos a hacer dos varetas juntas entonces vamos a hacer dos varetas juntas o sea hacen un aumento primero tres cadenas que equivale a la vareta y en el mismo sitio o sea en la misma vareta de abajo entonces hacemos dos varetas juntas entonces este es un aumento luego de este aumento tejemos 13 varetas ya alrededor encima de cada cadena encima de cada vareta de la hilera anterior vamos a tejer 13 varetas una vez que ya están los 13 varetas entonces vamos a hacer tres aumentos seguidos entonces en las siguientes cadenas ustedes hacen un aumento eso quiere decir que van a tejer dos varetas en cada cadena por tres veces acá va una luego esta es la segunda y es la tercera y es la tercera entonces esos son los tres aumentos y lo que se termina o sea van a seguir tejiendo nuevamente las 13 varetas hasta llegar a la esquina una vez que ya ustedes tejieron las 13 varetas entonces ahora lo que falta es en estas dos cadenas que quedan hacer los aumentos porque comenzamos con un aumento y en la esquina tienen que ser tres entonces con estos aumentos que hacemos en estas dos cadenas que quedan entonces ya completamos los tres aumentos de la esquina ven así ya está el aumento hecho entonces unimos al primer a la primera vareta del aumento con un punto deslizado entonces así hemos terminado la segunda hilera de la plantilla ahora vamos a comenzar la tercera hilera entonces lo que vamos a hacer es un aumento acá están las dos varetas de aumento de la hilera anterior entonces vamos a hacer un aumento en la primera vareta ya entonces ustedes comienzan con tres cadenas que es el inicio de la vareta y hacemos un aumento en la vareta de aumento en la vareta del aumento anterior o sea que este es el aumento entonces hacen un aumento para acá y después al costado vamos a tejer 15 varetas entonces ustedes van tejiendo 15 varetas una vez tejidas las 15 varetas entonces vamos a hacer cuatro aumentos seguidos ven entonces en cada cadena o sea encima de cada vareta de la hilera anterior van a hacer un aumento así hacen cuatro veces una vez que ya hicieron los cuatro aumentos entonces ahora vamos a volver a tejer 15 varetas en cada cadena ustedes hacen 15 varetas ven acá en dos tres y así hasta que tengan ya las 15 varetas una vez tejidas las 15 varetas entonces en estas tres cadenas que quedan hacemos los tres aumentos los que faltaban para completar los cuatro porque hemos iniciado con un aumento entonces en cada cadena ustedes tejen dos varetas y eso es un aumento este sería el segundo aumento ya el tercero y ya el cuarto está listo porque ya lo iniciamos con un aumento entonces acá ya hacen su tercer aumento y para finalizar la hereda unimos con un punto deslizado ahora vamos a tejer la cuarta hilera ustedes ven que estamos acá en el aumento con el que iniciamos en la hilera anterior entonces en esta primera vareta del aumento vamos a hacer otro aumento o sea tejiendo dos dos varetas en uno acá tenemos tres tres varetas que es como si fuera una vareta del inicio y hacemos el primer aumento ya luego de este primer aumento vamos a tejer 17 varetas ya o sea encima de cada vareta de la hilera anterior ustedes tejer 17 una vez que ya terminamos los 17 varetas entonces vamos a hacer seis aumentos seguidos en cada cadena ustedes van a tejer dos varetas que eso equivale a un aumento ven acá va un aumento entonces ahora en la siguiente cadena hacen otro aumento y así hasta que tengan seis aumentos en total una vez que terminaron los seis aumentos entonces vamos a volver a tejer 17 varetas una dos y así hasta que tengan 17 varetas ya terminé de tejer las 17 varetas entonces ahora me falta hacer cinco aumentos porque comenzamos con un aumento entonces en estas cinco cadenas que quedan ustedes van a hacer un aumento quiere decir que tejen dos varetas en cada cadena ven así un tejen una vareta y en la misma cadena tejen la otra vareta así hasta que tengan seis aumentos en total con estas cuatro hileras hemos terminado la plantilla entonces ahora vamos a comenzar ya el borde de zapatito que la primera hilera se teje una vareta encima de cada vareta de la hilera anterior sin ningún aumento ven entonces ustedes ustedes van tejiendo una vareta encima de cada cadena ahora vamos a hacer la siguiente hilera del costado del zapatito entonces comenzamos con tejer tres cadenas que equivale a una vareta y luego una cadena más porque lo que vamos a hacer es dos varetas separadas por una cadena en la misma en el encima de la de la vareta de la hilera anterior ven así luego volvemos a hacer otras otras dos varetas separadas por una cadena en la tercera o sea la tercera vareta cuenta una dos y en esta tercera vareta vuelven a hacer el punto que es una vareta hacen una cadena de separación y vuelven al mismo sitio donde hicieron la vareta ven ninguna separación entre vareta y varetas o sea entre grupo de dos dos solamente hay una separación entre las varetas luego así por ejemplo contamos dos cadenas y en la tercera hacen una vareta tejen una cadena y vuelven a hacer una vareta ven así hasta que les hasta llegar que le va a quedar tres cadenas tres varetas dan la vuelta a todo alrededor acá quedan tres cadenas ven y hecho la primera vareta del punto luego hemos hecho la cadena y a la hora de hacer la segunda vareta hay que hacer una disminución porque tienen que quedar dos cadenas para enganchar con las dos varetas de las primeras dos varetas que hicimos entonces lo que hacemos es así hacen lazada y van a hacer una disminución toman la mitad de la cadena y vuelven a tomar la otra mitad de la cadena del siguiente punto y forman su vareta ven así entonces así ya queda dos cadenas de separación como en todo el rededor y unimos con un punto deslizador y unimos con un punto deslizado a la primera dos varetas juntas que hemos hecho separadas por una cadena ven así ya entonces ahora lo que vamos a hacer ya es la disminución para formar la punta del zapatito vamos a ubicar el centro o sea ustedes dan la vuelta y van a ubicar el centro de la punta del zapatito y lo vamos a marcar lo que vamos a necesitar es que sean cinco puntos de estos de dos varetas con un con separación de una cadena entonces lo que hacemos es así ubica el centro ven entonces este es el centro este es el punto central ya entonces vamos a comenzar una dos marcamos dos puntos antes o sea dos de esas dos dos varetas separadas por una cadena marcamos dos puntos antes entonces tenemos una dos tres cuatro y cinco estos cinco puntos van a ser los del centro o sea acá vamos a hacer la disminución para el empeine ven entonces ustedes lo marcan ya una vez que ya está marcado entonces vamos a seguir tejiendo ya entonces ahora vamos a continuar con el punto para comenzar la siguiente hilera del punto entonces nos vamos a deslizar al centro del grupo de los dos anteriores estamos acá entonces ustedes se deslizan al centro porque así sigue el punto comenzamos con una vareta luego una cadena de separación y hacemos la vareta en el centro de las dos varetas de la hilera anterior ven volvemos así en la segunda grupo grupo o sea segunda dos varetas de la hilera anterior separamos por una cadena y hacemos la siguiente vareta así ustedes van tejiendo hasta llegar a las dos varetas antes de la punta ahora vamos a hacer la punta ahora vamos a hacer la disminución de la punta entonces comenzamos con una cadena entonces una vareta va a estar en el centro de las dos varetas o sea en la cadena de separación de las dos varetas de la interior y no lo termina ven vuelven a tomar otra vareta sin terminar en la siguiente grupo de dos ves y después termina ven así hemos hecho la primera disminución luego tejemos una vareta en el centro de las dos o sea en la cadena de separación de las dos varetas de la hilera anterior ¿ya? así hacemos una vareta y luego nuevamente vamos a hacer otra disminución o sea hacemos una vareta pero sin terminar ¿ven? volvemos a hacer otra vareta sin terminar en la siguiente cadenita de separación de las dos varetas de la hilera anterior ¿ven? y después cerramos juntos entonces así hemos hecho la primera disminución y luego seguimos tejiendo acá en el punto normal o sea haciendo las dos varetas cadena y dos varetas ¿ven? ustedes van tejiendo toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos entonces nuevamente nos deslizamos al centro porque el punto es así que son dos varetas separadas por una cadena una ahí está la vareta que acuérdense que siempre que se inicia se hacen tres cadenas luego una cadena de separación y la vareta va al mismo sitio donde hicimos la primera ¿ven? entonces ahora otra vez vuelven a hacer dos varetas separadas por una cadena en la siguiente en la en el siguiente en la siguiente punto de la primera hilera ¿ven? así ustedes van van a ir tejiendo hasta llegar a la vareta antes de esta es la vareta antes de la disminución acá hasta llegar a este punto antes de la disminución ahora vamos a terminar ya la disminución de la punta entonces tejemos una vareta en el centro entre las dos varetas de la hilera anterior entonces tejen una vareta luego vamos a tejer otra disminución tres varetas a mitad de termina entonces en las tres cadenas siguientes ustedes hacen una vareta sin terminar va una otra vareta sin terminar van dos y otra vareta sin terminar van tres entonces pues lo cierran todo junto y lo enganchan con una cadenita y terminamos la disminución con una vareta en la siguiente cadena una vez que ya terminan esta disminución entonces vamos a seguir tejiendo todo el costado del zapatito entonces comienzan ya a tejer los puntos o sea van al centro de las dos varetas de la hilera anterior hacen una cadena y vuelven a tejer con la siguiente vareta así ustedes van a ir terminando la hilera hasta llegar donde iniciamos ya terminamos la hilera unimos con un punto deslizado y acá vamos a cortar el hilo para luego poder hacer ya la punta del zapatito entonces ustedes cortan el hilo y lo sacan luego este hilo se va a perder por atrás entonces ahora lo que vamos a hacer es enganchar el hilo en esta en esta porque el zapatito queda abierto ven acá en el zapatito terminado queda abierto acá nosotros hemos terminado en esta parte de atrás entonces para poder hacer estas hileras que son dos hileras para que quede el zapatito abierto adelante entonces tenemos que volver a enganchar en la punta del zapato ahora esta es la parte de la punta del zapatito entonces hicimos acá una vareta tres varetas juntas y una vareta entonces encima de esta vareta vamos a enganchar el hilo ven ustedes lo enganchan y después hacemos un nudito que luego lo vamos a desatar a la hora ya de perderlo entonces enganchamos hacemos un nudo simple para que sea fácil luego desatar ya esa es la forma de enganchar cuando ustedes tengan que enganchar un tejido así entonces hace un nudo simple y lo dejan y después ya se pierde en el tejido entonces ahora vamos a comenzar con tres cadenas pero no equivale a una vareta sino son tres cadenas que van a formar la separación del zapatito una, dos, tres entonces ahora vamos a seguir haciendo el punto o sea el motivo del punto que son una vareta una cadena y otra vareta este ustedes van a ir repitiendo todo alrededor hasta llegar de nuevo a esta vareta sola de la hilera anterior acá ya di vuelta a todo alrededor del zapatito y terminamos con este último punto y enganchamos una vareta encima de esta vareta de la hilera anterior esta vareta acuérdense que está sola esta de acá esta es parte del punto entonces esta vareta que está solita ustedes lo enganchan así entonces ahora vamos a dar la vuelta al tejido comenzamos con tres puntos pero no es la vareta esta vareta de la parte de abajo y estos tres puntos marcan la separación del zapatito o sea entonces comenzamos nuevamente a hacer el motivo que es una vareta, un punto, una vareta así van tejiendo todo alrededor hasta que lleguen a esta vareta donde iniciamos la hilera anterior entonces ahora tejemos el último motivo que es una vareta una vareta una cadena y una vareta ese es el motivo que hemos repetido a todo alrededor y tejemos una vareta encima de la vareta que está sola de la hilera anterior entonces tejemos una vareta entonces luego una vez que ya terminaron estas dos hileras entonces cortamos el hilo cortan el hilo y lo sacan para después perderlo ahora lo único que faltaría ya para terminar este zapatito es marcar el borde de la suela entonces vamos a contar una, dos, tres y enganchamos en cada vareta de la hilera anterior vamos a tejer medio punto entonces enganchamos aseguramos con una cadena y comenzamos un medio punto así luego como ir perdiendo o sea vamos perdiendo el hilo que iniciamos pasamos a la siguiente vareta y tejemos medio punto así van a ir tejiendo alrededor de toda la suela así van dando la vuelta a todo alrededor y luego unen con un punto deslizado y lo pierden el hilo luego la cinta también van pasando por la tercera hilera una, dos, en esta tercera hilera ustedes van pasando la cinta y forman el lazo entonces así ya está terminado el zapatito así como ustedes ven ya quedó listo un zapatito ustedes hacen otro exactamente igual este zapatito recuerden que es un poco ancho entonces para que a la hora de hacer el lazo se forma este voladito para la edad que se puede usar este zapato son bebés de tres a seis meses te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com